Este domingo inicia la temporada de uno de los deportes de motor más esperados. Se trata del autocross, que presentará unos 35 autos en la parrilla de salida y que tendrá como escenario de la pista la olla en a la juela. Entre las novedades más importantes de la temporada está el regreso de la piloto Áñez Solís, actual campeona nacional del desafío 4x4 y que regresa al deporte de sus raíces 13 años después de haberlo dejado. Sí, vamos en una categoría donde hay muchos covedores muy buenos, casi todos son de la época del 95, del 98 cuando el autocross estaba en sus mejores momentos. Además de Solís también estará su esposo Gustavo Canales, que competirá en el mismo auto pero en la categoría libre. La jornada iniciará desde las 9 de la mañana y se correrán las categorías 4, 6 y 8 cilindros, además de la libre. Las entradas tienen un costo de 4000 colones y se compran en la entrada de la pista. ¡Viva Plana!